No cabe otra que ponerlo todo e intentar ganar el partido. No va a ser fácil, pero eso es lo que requiere el día y saldremos con todo a por ello. Siempre que haces un partido donde cometes errores, a veces te penalizan, a veces no. Está claro que el partido que queremos es un partido al máximo nivel y con la menor cantidad de errores. Y si podemos no cometer errores, mucho mejor, pero es un juego en el cual no solo nosotros, el resto también. Al final se cometen errores, somos personas y es lo que pasa. Hay que minimizar al máximo los errores, competir a un nivel alto, muy alto, porque si no, igual no nos da para sacar los puntos en el partido de hoy. El Alavés, como bien has dicho, lleva una buena racha desde que Javi Calleja entró al banquillo y es un equipo que está mostrando una solidez y una consistencia grande. Es un equipo que juega o intenta jugar, defiende juntitos, es un equipo que juega estrecho. Al equipo contrario, el partido de hoy siempre hay que obligarle a hacer cosas para que luego te den espacios para que tú puedas hacer lo que tú quieres. Si no conseguimos que el Alavés corra para atrás, si no conseguimos que el Alavés tenga dificultades porque movemos la pelota muy rápido de un lado para otro, va a ser un partido difícil. Si el Alavés ve la pelota delante de sus ojos y no lo obligamos a correr para atrás, van a estar cómodos. Entonces toda la comodidad que podamos quitar al Alavés en el partido va a ser un beneficio para nosotros. Tenemos que jugar a un ritmo muy alto, correr a la espalda, mover la pelota rápido, todas esas cosas que hemos podido, no mucho, pero trabajar durante los pocos días que entre partido y partido hemos tenido, hay que hacerlo y si no lo hacemos vamos a sufrir. Y ese es el objetivo, jugar a un ritmo alto, obligar al contrario a que defienda para atrás y que eso nos genere espacios tanto a la espalda como dentro para poder luego utilizarlos y hacer lo que queremos hacer en el partido. Bueno, todos los jugadores que están en la plantilla están para contribuir. En este caso hemos elegido este once con Gonzalo que jugará partiendo desde el costado y no hay excusas, hay que salir a por todo, ponerlo todo, jugar a un ritmo alto y salir a ganar desde el principio y hay que demostrarlo. No con palabras hacemos nada, hay que demostrarlo con hechos.